La idea era ver lo que eran los montajes policiales y este que es un caso paradigmático, el de Ciudad Morta, han escrito un libro ahora, pero yo creo que el libro no se entiende ni se entiende toda la situación si no se habla del documental, por la importancia que tuvo el documental en las situaciones posteriores. El documental se gesta bajo dos acontecimientos. Por una parte, el suicidio de Patricia, que es el 26 de abril del 2011, y la emergencia del 15M. La emergencia del 15M tiene mucha importancia por toda la carga de impugnación que llevó el movimiento, porque se cuestionaron muchas cuestiones políticas, sociales, y porque allí permitió el encuentro de Sapo Ortega y Xavier Artigas en la plaza de Cataluña, que son los directores del documental. O sea que este documental se gesta en la plaza de Cataluña con estas dos cuestiones. Se hizo una campaña de micromercenazos, consiguieron 4.700 euros, y al principio el documental no se llamaba Ciudad Morta, se llamaba 4F, ni olvido ni perdón. Va a los circuitos alternativos, se empieza a circular por cines alternativos en el año 2013, y empieza también, empieza a coger bastante fuerza, y va a los festivales de San Sebastián y de Málaga, y en Málaga le dan un premio. Eso crea una presión muy fuerte en Barcelona, donde del documental no querían saber nada, y consiguen que se emita en el Canal 33 de TV3 un sábado por la tarde. La emisión de la película fue vista por 569.000 espectadores, y creó un flash en toda la sociedad barcelonesa. Hay que decir que cuando se emitió el documental, hubo una censura de 5 minutos del mismo, de un juzgado de Barcelona, por considerar que atentaba contra el derecho al honor del Víctor Gibanel, que era entonces el exjefe de información de la Guardia Urbana de Barcelona, y uno de los responsables de los informes en este caso. Es cierto que no hay más que censurar una cuestión, para que inmediatamente pasó un internet y lo vieron 300.000 personas, los 5 minutos censurados. Entonces, se intentaba tapar toda la información sobre el caso. El contenido del documental, porque de alguna forma el libro también se basa sobre eso, el documental durante 128 minutos alterna, se ve muy fácil y además tiene la carga de la imagen, alterna los testimonios de los chicos sentenciados, concretamente dos de ellos, de los familiares, de los testigos, de peritos, de abogados, es decir, de un montón de gente que intervino en el caso. Es cierto que solamente aparece una de las versiones, porque las versiones oficiales no quisieron participar en ello. Pero a pesar de esto, va desgranando todos los hechos, los va diseccionando y además va consiguiendo que no solamente los hechos los haga creíbles, sino perfectamente demostrables. Es decir, el documental desmonta la versión oficial, denuncia la actuación judicial y desde luego pone de relieve la complicidad política, mediática y el silencio, incluso el silencio médico. Cumple el objetivo de los autores, que además citan a Godard cuando dice que no hacemos cine político, sino que hacemos política con el cine. Es decir, es un documental muy comprometido. Yo del documental destacaría además dos cuestiones que fueron muy importantes y que además aparecen, que es el vídeo del día de los hechos, donde se ve, se oye a los policías, poneros el casco, poneros el casco, que están tirando cosas desde las azoteas, se ve bastante. Hay otro vídeo también donde aparece, por ejemplo, que el camión de basura inmediatamente que se lleva todas las cosas que limpia el suelo, con lo cual las pruebas de lo que le había sucedido al policía, las pruebas desaparecen. La declaración del alcalde, Joan Clos, que dice en la primera versión que ha sido un tiesto el que ha impactado contra el policía, e incluso el documental habla de un testigo que no aparece en el documental, que conoce saber quién fue el auténtico causante de las lesiones. Los efectos de la proyección del documental fueron inmediatos, es decir, nada más verse el documental, hubo una concentración espontánea en la plaza de Cataluña, de un montón de gente, y produjo un shock en la sociedad catalana. Como decía una crónica periodista, decía, y además es verdad, es imposible olvidar Ciudad Muerta una vez que la ves, si además eres barcelonés, es muy probable que la película te persiga por las calles acechándote. Las consecuencias, dos podríamos extraer de este tema, primero, que se empiezan a cuestionar las versiones policiales, es decir, que hay un cuestionamiento muy fuerte de ellas, y que supuso un aprendizaje de que las redes sociales son un arma para romper el silencio mediático. Bueno, pues de alguna forma sobre esto se hace el libro, el libro que es este, el libro de Ciudad Muerta, Crónica del caso 4F, además aparece un laberinto, esto es obra de Mariana Huidobro, Catu Huidobro y Elen Torres. Mariana y Catu son la madre y hermana de Rodrigo, que es el chico que aparece en una rueda de prensa, y Elen Torres es amiga de Patricia Eres. Este se escribe en el año 2016, este año, para conmemorar diez años del aniversario de los hechos, denunciar la impunidad y rendir un homenaje a las víctimas. Está compuesto de cinco capítulos, o sea, ahí aparecen capítulos, aparecen poemas de Patricia, poemas que también se recogen en este libro, que es de Patricia Eres, Poeta Muerta, poemas y luego también aparecen ilustraciones de ello. Los cinco capítulos son tomados de un cómic Salman, que es un cómic que le gustaba a Patricia. Os leeré un poquitín cuáles son los títulos de los capítulos, porque son muy reveladores de cuál es la estructura que sigue el libro. El capítulo 1, 4 de febrero del 2006, en donde en una fiesta en una ciudad condal amanece oscura y se desencadenan sucesos paranormales. El capítulo 2 es La marca Barcelona, en donde recorremos el escenario de una ciudad tapizada con ruinas inventadas y calles enmudecidas que venden su silencio al mejor postor y unos señores de impecables trajes oscuros ganan mucho dinero. El capítulo 3, El juicio, en donde en unos supuestos sujetos de derecho se ponen del revés, reconocemos al minotauro y entramos al laberinto judicial sin arianas ni teseos. El capítulo 4, La cárcel, en donde unas flores son pisoteadas, hay palabras que atraviesan los muros de las prisiones y lejos de su casita del estado, una poeta abre una casa y está vacía. El capítulo 5 es Ciudad Morta, en donde se celebra un encuentro, lo que acontece después y aprendemos que la perseverancia va lenta, pero llega más lejos que la tristeza. Y el epílogo, en donde nos despedimos, aunque no por mucho tiempo, y nos organizamos para no tener que hacer libros como este. Esto, a partir de aquí, en estos capítulos, que son el eje articulador del libro, sigue la misma estructura del documental. Es decir, alterna los testimonios de los chicos, de los abogados, de familiares, de periodistas, de peritos, de juristas, de simpatizantes. Es decir, con todo eso, va diseccionando, como documental, toda la historia. El libro, como es un medio escrito, entonces es un medio diferente del propio documental, aporta documentación muchísimo más detallada sobre lo que es el proceso de instrucción y el juicio, donde aparecen todas las sentencias y aparece todo el proceso de instrucción. También trata de la cárcel, que el documental no habla, y se incide bastante sobre la tortura en el Estado español, y al final recoge testimonios y casos similares al relatado aquí. Yo en el libro, plantearía, destacaría, que aporta fundamentalmente varias cuestiones, que yo sí quería resaltar. Por una parte, el origen nacional de las víctimas, los tres sudacas, que son cogidos así por sudacas y además por el aspecto que tienen y las pintas que tienen. Como decía Manolo, a Patri la coge porque lleva el corte de pelo ajedrezado a lo que llamaba la Cindy Lauper, y para que os sacáis una idea, pues ella lo pone en su diario diciendo, así más feliz que una perdiz, con mi nuevo corte de pelo a lo Cindy Lauper, me pongo unos piratillas negros, con mis zapatos de villas, unas cuantas redes ceñiditas al cuerpo, con mi nuevo sujetador de ejecutivo el puto. A ella la cogen por esas pintas. Entonces, tanto a ella como al amigo y a los otros tres chicos, encajaban perfectamente en una imagen de disidente antisistema. Esta imagen de disidente antisistema lo enmarca muy bien uno de los testimonios de José Mansilla y Giuseppe Arikó, que son del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano de Barcelona. Señalando que es que desde finales del 2005 hay una campaña muy grande en Barcelona contra los actos de ocupación, contra los ocupas. Esta campaña, que además lleva a que durante el gobierno del tripartit, porque estamos hablando de Joan Clos, esto sucede yo con Joan Clos, que es del PSOE, y con Maragall de la Generalitat del PSOE. Dictan una ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, conocida como la ordenanza del civismo, y además viene acompañada por la creación de la unidad nocturna operativa centralizada, un cuerpo especial de antidisturbios dentro del cuerpo de la Guardia Urbana, que es el responsable de los hechos. Según La Vanguardia, uno de los periódicos de Cataluña, esta ordenanza, pretende poner orden en una ciudad que se considera caótica, permisiva, ingobernable, sucia, indigna y en estado de alerta social. Esto va dentro de la campaña de gentrificación de la marca de Barcelona. Es decir, hay una campaña contra la ocupación muy fuerte, porque hay una campaña especulativa de Barcelona muy fuerte detrás. Entonces estos chicos, de alguna forma, que cuando ya se ha creado toda esta imagen de antisistema, pues bueno, los policías pillan lo primero que encontraron allí. La segunda parte, la segundo aspecto que también el libro resalta bastante, es el maltrato, la humillación y la xenofobia. Pero es que además, la tortura de los chicos, una tortura que parece que es sistemática por dos policías, Bacari Sanyan y Víctor Bayón. Que desde luego, cuando los chicos denuncian la tortura que habían tenido, la denuncia de tortura, inmediatamente se la archiva. Es decir, no se cuestiona en absoluto el testimonio policial. Y este testimonio policial solamente es cuestionado cuando estos mismos policías torturan al hijo de la embajada de Trinidad, Tobago, que le pegan unas hostias impresionantes, por una tontería. O sea, es decir, bueno, fue una cosa terrorífica y a partir de ahí, les caen dos años de cárcel a estos policías. Policías que no han entrado en la cárcel y que están en una jubilación donde están cobrando entre 1.600 y 1.800 euros. Hay que decir que cuando a estos policías se les condenan por tortura y falsificación de pruebas, porque dijeron que este chaval o sea, el hijo del embajador era un traficante de drogas, piden la libertad, cargos del PSOE, la sección de comisiones y UGT del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, este caso, la ministra internacional sí se implica mucho en este caso, en el caso del 4F, y hay un informe donde lo recoge expresamente que lo llama la sal en la herida. Hay que decir que la palabra de estos individuos tuvo más peso ante el tribunal que el testimonio de todos los acusados, de las pruebas documentales y la palabra de todos los peritos. El Bacari, concretamente en el atestado, llega a decir que llega a ver a Alfredo y Patricia en los hechos cuando dice que arrojan al declarante una valla metálica. Cuando los otros andaban, vamos, no se sabía dónde. El libro también señala una cosa que es muy interesante y es el papel de la jueza. El papel de la jueza, Carmen García Martínez, cuando, después de que, después ya de, cuando van a declarar ante la, ante la, ante el tribunal, ante ella, no les permite una declaración, les permite, o sea, utiliza un interrogatorio, les interrogan, y además se analiza en el libro, cuál es el, cómo hace el interrogatorio, o sea, lo hace con frases negativas, ¿no? Dice, por ejemplo, no es cierto que estuvo usted en la fiesta, lo que dice es, manifiesta que no es cierto. Esta forma de interrogar, lo que, lo que plantea, es que presupone que los hechos son ciertos, es decir, que te cabe a ti la, 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 la carga de la prueba para ver que no son ciertos, ¿no? Incluso en Patri, que llevaba muy poco tiempo en Barcelona, una serie de meses, decía que todos son dudas, dudas, ¿no? No sabía dónde estaba la calle de la fiesta, no sabía dónde estaba la calle donde se cayó, no conoce los nombres de los chicos que la auxiliaron, y además, la jueza, le dice a Rodrigo Lanza, que le da lo mismo lo que diga, que ella ya tiene la versión policial, y al que vengan 100 personas como él, ella va a creer a la policía, y así actuó, o sea, en consecuencia, esto porque no admitió ningún tipo de prueba, no admitió ni pruebas, ni testigos, ni absolutamente nada, ¿no? El libro que está hecho, lo último que quiero resaltar del libro, ya que está hecho por familiares y amigos, efectivamente, da mucho testimonio de cual fueron todas sus vivencias a lo largo de todos los años del juicio y de la cárcel, ¿no? todo lo que hicieron, porque además, llevaron unas actuaciones bastante, bastante fuertes, en el sentido de que no se quedaron parados, hicieron entrevistas, búsquedas de testigos, hicieron fiestas para, para recaudar dineros, un montón de charlas, un montón de huelga de hambres, y es más, o sea, consiguieron el apoyo porque en el juicio aparece la comisión de defensa del colegio de abogados, Amnistía Internacional, que estuvo bastante con ellos, en el juicio estuvo un representante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Comité de la Haya, Nora Cortiñas, de la madre de las plazas de Mayo, y se implicaron bastante los cónsules de Argentina y Chile, incluso la asociación de cristianos contra la tortura, es decir, que hubo bastante movimiento, es más, está considerado uno de los casos de los casos más paradigmáticos en el tema de mal, de malas prácticas judiciales. Simplemente manifestar un poco lo que ellas pretendían con el libro, que lo ponen de relieve en el mismo, y es cuando tienen así una conversación entre tres, dice que uno de los objetivos del libro es compartir herramientas con personas que estén viviendo situaciones similares, compartir nuestros errores y aciertos y recordar que las luchas no acaban con el cumplimiento de unos objetivos, sino que se retroalimentan para abrir nuevos caminos. Porque ellas comentan que una de las cosas más importantes que tuvieron y que necesitaron fueron todos los grupos de apoyo, no solamente para repetir errores, sino pues para, bueno, para tener las fuerzas suficientes para continuar con el tema. Y nada, no contaros nada más, a mí para no saber es el documental, quienes no lo haya visto, porque la verdad es que es impactante y el libro, pues profundiza los hechos, es un libro que se ve muy, muy fácil y que aporta muchos datos a todo lo que es el caso de su. que se ve muy bien.